¿Qué tal mi gente? Les saluda a su amigo Martín Martínez de la Casa de la Raza en la esquina que domina 23 Avenida y Bell Road. Midway Nissan, la casa de la aprobación garantizada le regala 500 dólares. Fíjese nomás que nosotros aquí estamos de su lado y estamos en su esquina para que usted no sea batido por la competencia. Midway Nissan está a su lado porque usted aquí es el campeón. Aquí en Midway Nissan nosotros estamos del lado de su esquina. Ya no deje que lo golpee la competencia para que usted pueda ahorrar. Ahora llévese un Nissan Versa de precio regular de 17.995 por tan solo 9.999. Chevy Malibu, 18.999 de precio regular, llévatelo ahora por 9.999. Ah, y el Chrysler 200, ahora llévatelo por 9.999. Midway Nissan acaba de comprar lotes y lotes de vehículos seminuevos y solamente para que usted pueda aprovechar. Porque ahorita estamos derrotando a todos los precios altos. Así es que ahora te puede llevar un Dodge Avenger de precio regular de 16.999 por tan solo 9.999. ¡9.999! Aquí en Midway Nissan estamos golpeando la competencia y estamos golpeando los precios altos. Llévate ahora un Chrysler 200 por tan solo 9.999. Escuchaste bien, precio regular de 17.999, ahora te lo llevas por 9.999. Señor, señora, ya deje de pagar esos precios altos, venga a Midway Nissan, venga y anote un knockout porque aquí usted se puede llevar un Nissan Versa de un precio de 17.999. Ahora por tan solo 9.999. Apresúrese porque las especiales están que arden y la gente se lo está llevando rápidamente. Venga, se me es Midway Nissan, 23 Avenida y Barrow, la casa de la raza en la esquina que domina. Ahí está mi gente, ¿qué le parecieron las especiales de esta semana? Buenísimas, ¿verdad? Así es que ya sabe, somos la casa de la raza en la esquina que domina. 23 Avenida y Barrow. Bien, Midway Nissan, la casa de la aprobación garantizada o le regala 500 dólares. Ah, y recuerde, no me digan el Eminem porque me da un coraje.